Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días A ver mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día que te conocí Contigo aprendí Bueno, este bolero de Armando Manzanero, como otro que colgué hace pocas semanas O en pocos días El ritmo es muy sencillito Ya veis que Cuando hago los toques de bajo Yo voy tocando en cada acorde siempre La tónica de ese acorde Que es la que le da sonoridad y sabor al acorde Veis que empieza en Sol Se puede poner así o así Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Veis que ahí viene un Fa menor sostenido con séptima Esto es Fa menor sostenido con séptima Que en la primera estrofa lo he puesto así Y en la segunda lo he puesto así De ambas formas suena muy bien Siempre cuando Habréis notado que cuando paso de un acorde a otro Suelo tocar Lo primero que toco es la tónica El bajo del acorde que pongo Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Bien, he puesto Si séptima Y ahora se hace aquí en Mi menor una pequeña escala descendente de bajos Que queda muy bien Contigo aprendí Como la tónica es la sexta Pero como de la sexta ya no podemos bajar más Nos pasamos a la cuarta Que también es la nota Mi Para hacer esa escala Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Lo voy a repetir 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 A conocer un mundo nuevo de ilusiones Re menor séptima Sol séptima Descubrir Esto es un do séptima mayor Que la semana Esto es re séptima Procuramos no tocar la sexta cuerda Que es la nota Mi Que no entra a formar parte de re séptima Ana tiene más de siete días Este es un sol séptima mayor Entonces el séptima es pisando aquí Con el índice en el primer traste de la primera Y el séptima mayor es pisando en el segundo traste No en el primero, en el segundo traste de la primera cuerda Hacer mayores Mis séptimas Mis contadas alegrías Las séptimas Y a ser dichoso La menor séptima Yo contigo lo aprendí Re séptima Luego se repite otra vez todo el esquema Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Aquí lo he puesto No esta forma Sino esta variante Con un solo dedo La cejilla en el segundo traste Y un solo dedo Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Ni una Hemos hecho esa escala descendente de bajos Descubrí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Y aquí ahora Varía un poco Con respecto a la eslofa anterior Las cosas buenas Esto lo hacíamos antes también La menor séptima Ya contigo Re séptima Las viví Sol séptima Para terminar en mi séptima Esa frase Y también aprendí La menor Que yo nací El día que te conocí Contigo aprendí Yo la termino así En sol séptima mayor Bueno Veis que es una canción facilita Esto la pueden tocar los principiantes Pero es una canción Con mucha melodía Y con también un montoncito de acordes Para practicar Que va muy bien Hasta la próxima Hasta la próxima